No lo saben, hoy es jornada de reivindicación, este 8 de marzo el movimiento feminista vuelve a tomar las calles también aquí en Canarias para recordar que en todo el mundo sigue habiendo desigualdades que nos impiden a mujeres y niñas estar en igualdad de condiciones. Hoy lógicamente vamos a abrir nuestra sección de igualdad, la trasladamos del martes al viernes, Noe, muy buenos días. Buenos días Marta, obviamente es una jornada reivindicativa, hay que recordarlo también en esta jornada y durante toda la semana y durante el día hemos tocado diferentes patas de esta información y contenidos en nuestra campaña y nos faltaba la pata del activismo feminista y por eso hoy nos acompaña Ana Hernández que es integrante de la plataforma feminista 8M de Tenerife. ¿Qué tal? Bienvenida. Pues muchísimas gracias por invitarlo. Ana, las movilizaciones de hoy convocadas por ustedes tienen como lema sublevación feminista. ¿Por qué y qué motivos hay para seguir saliendo a la calle? Bueno, casi que no me daría un programa entero para decir qué motivos hay para salir a la calle y para sublevarnos, ¿no? Pero por resumir muchísimo, nos sublevamos contra toda clase de injusticias y discriminaciones que sufrimos las mujeres en el mundo. Hay una mirada local, obviamente, que siempre hace la plataforma feminista 8M en el caso de Tenerife, pero también este año quieren poner el énfasis y lo hacen también, Marta, con la situación de otras mujeres en el mundo, también como hacemos en la sección. Y en este caso ponen el énfasis, el foco en las mujeres de Gaza. Efectivamente, o sea, ponemos el foco en ellas porque pensamos que no podemos apartar la mirada de una realidad en la que están, una realidad genocida, una situación en la que un pueblo entero está siendo exterminado y también las mujeres están sufriendo situaciones de hambre, de matanza, de situaciones terribles, ¿no? Y en este sentido queremos poner el foco en ellas y también aprovechar para exigir que los gobiernos rompan relaciones con el gobierno de Israel y que los gobiernos dejen de financiar gastos de guerra y de exportar armas a Israel, ya de una vez. Hay una cuestión también que es el feminismo pacifista, ¿no? Que habitualmente siempre hablamos en este programa también de cómo se utiliza el cuerpo de las mujeres en contexto de guerra y era, bueno, defienden ellas también ese planteamiento. Hablamos de múltiples desigualdades, la principal, la que nos cuesta la vida, la violencia de género, 56 mujeres asesinadas en nuestro país el año pasado, sigue habiendo múltiples desigualdades, brechas en lo económico, la pobreza que sigue teniendo también el rostro de mujer, ¿sigue habiendo motivos para salir a la calle? Sigue habiendo motivos para sublevarnos evidentemente y en nuestro manifiesto y en nuestras acciones diarias luchamos contra la violencia machista, luchamos contra la mentalidad, la cultura que nos humilla, que nos banaliza, que nos deshumaniza, en resumen, ¿no? Y reivindicamos evidentemente cambiar esa cultura. Para ello estamos proponiendo que de una vez se implemente un modelo educativo, que sea coeducativo, que incluya una educación afectiva o sexual en condiciones integral, biográfica, comunitaria, que abarque no solo la educación formal, sino también la educación de toda la sociedad. Y bueno, en otros terrenos que has mencionado, evidentemente nos levantamos contra las graves desigualdades económicas que nos afectan. Ana, hay una cuestión que se pone mucho el foco últimamente, no sé si también interesadamente, que es poner el énfasis en la división, digamos, que ha generado en el seno del feminismo debates internos como el tema de la ley trans. ¿Cómo llega el feminismo a este 8 de marzo? Y si crees que va a ser posible cerrar esas heridas que se han creado a raíz de cuestiones como esta. Para empezar a decir que aquí en Tenerife y creo que en el resto de las islas, las manifestaciones que están convocadas hasta donde yo sé son unitarias, ¿no? Eso como base. Y yo creo que eso es un signo de que, como toda la vida y en todos los movimientos sociales, también en el feminismo, ha habido divergencias. Es natural, o sea, somos muchísimas, pues somos diversas también en nuestras realidades, también en nuestras ideas. Pero yo creo que hay cosas, las cosas que hemos mencionado, el oponernos a una guerra, decimos, por ejemplo, ni una guerra que nos destruye, ni paz que nos oprima, yo creo que eso nos une a todas. Creo que nos une a todas la lucha por lo que llamamos la revolución de los cuidados, por procurar que la obligación de cuidar tradicionalmente asignada a las mujeres sea sustituida por una corresponsabilidad de los hombres, por una corresponsabilidad de la sociedad, por unos servicios públicos dignos que permitan superar la horrible sobrecarga que supone para las mujeres esto. Creo que nos une también en la lucha contra las desigualdades económicas, contra las brechas de género. Nos une, sobre todo, la lucha contra las violencias machistas, el deseo de superarlas. Como decía, creo que fue Angela Davis que decía, el feminismo es la afirmación radical de que las mujeres somos personas, de realmente reivindicar nuestra humanidad, que es lo que estamos diciendo. Creo que en eso estamos unidas y creo, además, firmemente, lo creo, de ser a porque soy optimista y porque somos optimistas en general. Creo que las divisiones en cuanto a ideas no van a impedir que luchemos y que avancemos juntas, sobre todo porque hay una realidad que es que hay bastantes partes del mundo y también en el Estado español donde avanzan, por desgracia, unas ideas que vuelven a subordinar. El enemigo común, al final, que es el machismo, los retrocesos. Ana, recordamos a las 7 de la tarde parte de la movilización en Santa Cruz de Tenerife, en la Plaza de Weyler, en Gran Canaria lo va a hacer a la misma hora en el Parque San Telmo y al final, como estaba diciendo, el debate interno siempre ha existido. Lo existió en la época del feminismo negro cuando también las compañeras negras se sublevaron contra los privilegios de las blancas y esto es otro periodo histórico en el que al final se produce lo mismo. Ana, mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y nada, hacer un llamamiento a que la gente vaya a las convocatorias que hay en las diferentes islas, en el caso de Tenerife, pues en la intersección de la Plaza 25 de Julio con Méndez Núñez. Pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, Ana. Y Marta, antes de terminar la sección, durante toda la semana hemos hecho campaña corporativa en Radio Televisión Canaria, hagamos visibles a las invisibles. Y hoy también queremos desde la sección, gracias al montaje también que ha hecho el compañero Carlos Pagador, hacer un reconocimiento a todas las compañeras de puestos masculinizados, puestos técnicos, operadoras de cámara, que no tienen esta posibilidad de estar más visibles como estamos nosotras en este momento. En la tele la hacemos muchas personas y muchas mujeres. Efectivamente, hay muchísimas mujeres, me ha sorprendido la cifra, y este es el vídeo que vamos a compartir de todas estas compañeras para hacerlas visibles hoy. ¡Gracias! 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 Un saludo para todas ellas que aportan su trabajo diario para que este producto que ustedes ven en casa salga adelante. Son muchos más, y ojalá que sean más porque tenemos una deuda además con las profesiones STEM y con estos puestos tecnológicos. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Gracias a ti.